Antes en este lugar funcionaba un restaurante, hoy se ha convertido prácticamente en un micro basural. Según los testigos, dicen que son las propias motocargas las que llegan a este lugar y lo llenan de basura. No tendría que tirar los escombros aquí. Tranquilamente podría ser utilizado como un espacio verde, una plaza. Sí, sí, porque el camino lleva lo que es yuyo, basura, sí, pero escombros no lleva, todo queda. Según algunos vecinos, son motocargas que vienen y tiran... Sí, de noche, un día y también tiran, todas las obras que están aquí cerca, vienen y tiran aquí, todo el escombros. Y esto también trae problemas de salud, los mosquitos. No, de todo, los moscos, vírgulas y todo, hay clase de bichos. ¿Qué le parece a usted de multar a estas personas? Así tiene que ser, sacarle multa, para que no tiren. Ha estado bello, como ve usted que se puede ver el paso para arriba, hermoso, ha durado 48 horas, eso es mucho. ¿Vecinos de dónde vienen a tirar basura? Ya acá, de los aledaños que se agarran, arreglan la casa y vienen con carros, vienen con bolsa, vienen con carretilla a ensuciar. ¿Usted pudo hablar con alguna de esas personas? Sí, sino únicamente, hable, sino que también le he pegado la bendecida, porque me ha dado bronca, le digo, ¿cómo va a venir a tirar basura? Le digo, no tiren, le digo, te voy a denunciar, llamo al 911, y el 911, pues ya mandamos un móvil del otro, ha tirado la basura, ha cepillo el carro, la carretilla, la ha limpiado, acá y se han ido. Y el 116 no viene, no tenés cómo denunciarlo. ¿Y a toda hora, no solamente en el día, de noche también? De noche no hay nada, porque vos no nos los ves, pero a la tarde, a la hora de la siesta, vienen a tirar. Porque únicamente hay escombros, como vas a ver, hay reciclado de cosas, botellas, porque la gente, lo más fácil es venir a tirar, no sé por qué no tiene concientización de que esto tiene que estar limpio. Sería bueno multar a todas estas personas. Claro, señores, que multen, ¿sabe cómo yo los multaría? La verdad, el que esté tirando basura, yo lo hago que limpien. Como así sacan los perros a ensuciar, también los harían que limpien, porque esa sería la única cura. La plata no, porque capaz que poniendo la multa con la plata, la gente va y paga y listo. O no le des un carnet de conducir, por ejemplo, que tenga multa por echar residuos en la vía. Metele una multa grande, el que tire basura, para hacer más basura. Cobrale una multa fuerte o embargale algo, como para que me entende, les duela, o les llegue o les toque, entonces seamos más limpios. Yo no puedo agarrar la bolsa de residuos de mi casa y dejártela en la puerta de tu casa.